Gente, no hay un margen de grises, es blanco o negro, donde tú puedas sentarte con los trabajadores y decirles, yo los quiero escuchar, ¿por qué ustedes están reclamando esto? ¿Cuál es su preocupación? Hay que decirles que no. Acá es un millón de votantes, acá es un millón de cotizantes. Hay que decirles que no, que están en sus casas con toda esta incertidumbre que genera esta crisis. ¿Qué está pasando en mi partido que la dirección política está actuando de una manera tan torpe? ¿O van a esperar que la oposición empiece a capitalizar esto? ¿Por qué no se atiende a esto con un criterio de negociación y de discusión? ¿Por qué hay que ser tan cerrado y decir no? ¿De dónde diablo sale ese no tan categórico? Y termino con lo siguiente. Esa actitud, esa actitud de rechazo fundamentalista, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de argumento, pudiera costarle las elecciones. Atención, Gonzalo Castillo, eso pudiera costarte las elecciones. Esa actitud tan draconiana. Yo realmente no entiendo quién publicó eso. Ya el listín diario se hizo eco. Yo espero que lo den bien duro con esto para ver si de una, si de, si de una vez nosotros aprendemos a hacer política en el siglo XXI. Bueno, a propósito, José... Convirus con tu saludo. Cuando digas hola...